La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yaraví Ávila, formó parte de la rueda de prensa en la cual se presentó la programación de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta presentación fue encabezada por el presidente del festival, Alejandro Ramírez Magaña, y Daniela Michel, fundadora y directora general de él mismo. El festival se llevará a cabo en Morelia del 18 al 27 de octubre, y en el cual la Universidad Michoacana, además de ser sede de varios de los eventos, se une a este festival durante todo el año. La rectora Yaraví Ávila agradeció el que sea tomada en cuenta la máxima casa de estudios del Estado y la apertura que se dará a los estudiantes. Nos complace y estamos de verdad muy agradecidos, muy contentos de que la Universidad Michoacana en este momento sea no solamente sede, sino que tenga la alternativa de generar otro tipo de vinculación, como es la relación con los estudiantes. Y bueno, se hablaba del tema cultural, del tema turístico, pero también el tema académico tiene mucho que rescatar en esta relación. Así es que en esta primera ocasión la Universidad Michoacana tendrá un espacio diferente, porque el Festival Internacional de Cine de Morelia no solamente estará presente en el mes de octubre, sino que habrá actividades en los meses posteriores donde los estudiantes, las estudiantes tendrán esta posibilidad de disfrutar, de aprender y de reencontrar al mundo a través del espacio, a través de la música, a través del tiempo y del cine. Evidentemente, ustedes nos dan esta posibilidad de serlo. También señalar que la Universidad Michoacana, bueno, tiene una gran representación, igual que el Festival Internacional de Cine, generan una excelente imagen para nuestro estado y es lo que nosotros requerimos, seguir haciendo crecer a nuestro estado y evidentemente la Universidad Michoacana es una muy buena alternativa.